Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a repasar cuáles son los operadores y los distintos tipos de expresiones que podemos construir en un programa basado en C. Bien, las distintas expresiones que podemos construir en nuestros programas se pueden realizar empleando tres distintos tipos de operadores. En primer lugar tenemos los operadores de tipo aritmético, los cuales son muy útiles pues nos van a poder permitir realizar operaciones de cálculo. Luego tenemos los operadores de tipo relacional, los cuales nos van a poder permitir realizar comparaciones en nuestro programa. Y finalmente tenemos los operadores de tipo lógico que nos permitirán construir condiciones. En este vídeo vamos a tratar cuáles son los operadores de tipo aritmético y en posteriores vídeos trataremos los de tipo relacional y lógico. Bien, C nos ofrece cinco distintos tipos de operadores aritméticos. Por un lado tenemos los operadores suma, resta, multiplicación y división, que nos servirá para hacer operaciones de cálculo matemático básico. Y estos operadores los podemos aplicar a constantes que nosotros empleemos en nuestro programa o a variables que tengamos declaradas. Por ejemplo yo podría multiplicar una variable por el valor de otra. Existe un quinto operador, que es el operador módulo, el cual veremos que es muy útil a la hora de hacer las hojas de ejercicios. Y este operador aplicado a dos operandos lo que hace es devolvernos el resto de una división entera. Este operador tenemos que tener muy presente que no se puede aplicar a números reales, únicamente es válido su uso con números enteros. Veamos algunos ejemplos de expresiones que podríamos construir haciendo uso de operadores aritméticos. Por ejemplo yo puedo tener dos variables declaradas en mi programa, i, j y realizar la suma entre ellas, i más j. Puedo por ejemplo, menos b por a, sería igualmente válido. Podría hacer la operación módulo 5, módulo 2 o dividir el valor 9 entre x. ¿De acuerdo? Como veis el uso es muy simple e intuitivo. Bien, además de los operadores aritméticos, hemos visto que existen un tipo de operadores de asignación. Estos son muy, muy relevantes debido a que a la hora de nosotros trabajar en nuestros programas, nos va a surgir la necesidad de realizar operaciones de cálculo empleando operadores aritméticos, pero estas operaciones deberemos almacenarlas en algún sitio. Estos lugares serán las variables. Pues este almacenamiento lo vamos a realizar gracias al operador de asignación. Tal y como hemos visto en la documentación de apoyo asociada a este tema, el operador de asignación más básico es el símbolo igual. Este operador es la asignación simple que nos permitirá asignar el valor a una variable. Luego tenemos un conjunto de variantes que son operadores de asignación compuesta donde lo que nos permite es simplificar el proceso de asignar un valor a una variable a la vez que se realiza una operación. Por ejemplo, el operador más igual consistirá en asignar el valor a una variable incrementándolo en cierto valor que nosotros le proporcionemos. Este comportamiento es similar empleando el operador menor, multiplicación, división o módulo. Algunos ejemplos de uso de operadores de asignación lo podéis ver en la presentación. Por ejemplo, a la variable i se le puede asignar el valor 5. Esto significa que a partir de este momento, más adelante en nuestro programa, cada vez que referenciamos a la variable i tendrá el valor 5. También podemos hacer asignaciones más complejas donde a la variable a se le asigna el resultado de evaluar la expresión 2 por i menos 3. Del mismo modo, podemos utilizar el operador más igual, donde i más igual j significa que a la variable i se le asigna el valor de i más j. Del mismo modo, existe una variante que hemos estudiado también que son las asignaciones múltiples. Por ejemplo, x igual a i igual a z igual a 0 significa que estas tres variables se inicializarían todas con el valor 0. Otra asignación múltiple sería x por igual i más igual 3 significaría que a i se le asignaría el valor i más 3 y luego se recogería el resultado de esa variable i y se le asignaría al valor x, pero multiplicándolo por x porque estamos haciendo el uso del operador por igual. Bien, existe un tercer grupo de operadores que podemos emplear a la hora de construir expresiones que son los operadores de incremento y decremento. El más más es el operador de incremento y el menos menos sería el de decremento. Ejemplos de uso hemos visto que se pueden realizar su uso como prefijos o como sufijos. Podemos emplear por ejemplo más más i o i más más o la variante como sufijo con menos menos, menos menos i o i menos menos. Veamos un ejemplo de uso, de el uso como prefijo o como sufijo porque el comportamiento es radicalmente distinto. Asumamos por ejemplo el ejemplo que tenemos a la izquierda donde a la variable i se le asigna el valor 5 y luego realizamos la operación 4 por más más i. Cuando el operador de incremento en este caso o decremento se pone como prefijo la operación se realiza empleando el valor de i incrementado o decrementado según corresponda. En este caso a la variable i que vale 5 se incrementaría, daría un resultado de 6 y luego 6 se multiplicaría por 4 y daría el resultado 24. Luego existe la opción de si queremos utilizar el operador más más utilizarlo como sufijo. En este caso la operación se hace con el valor de i sin incrementar, en este caso 5. 5 por 4 es 20 y 20 se almacenaría en el valor de x. Y como último paso después de realizar la operación se incrementaría el valor de i en 1. Luego una vez que a x se le asigna el valor de 20 y se modificaría y se incrementaría en 1 unidad teniendo el valor de 6. En cualquier caso utilizando una u otra forma el valor de i siempre se incrementa en una unidad. La diferencia es que valor de i utilizamos a la hora de ejecutar la expresión. El valor incrementado o el valor sin incrementar. Muy bien, esto es todo por este vídeo. Gracias por vuestra atención.